Voy a continuar también con la palabra de Dios donde el Espíritu Santo nos quiera llevar para iniciar esta reflexión y les voy a leer a ustedes de la carta a los hebreos en el capítulo 11 desde el versículo 1 y dice El ejemplo de los patriarcas La fe es fundamento de las cosas que se esperan prueba de las que no se ven por ella los antepasados han recibido su testimonio por la fe sabemos que el universo fue formado por la palabra de Dios de modo que las cosas visibles llegaron a la existencia a partir de lo invisible por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio mejor que el de Caín por ella fue declarado justo al aceptar Dios sus ofrendas y por la fe aún después de muerto todavía habla por la fe Enoch fue arrebatado para que no viera la muerte y no se le encontró porque Dios se lo había llevado antes de su tránsito recibió el testimonio de haber agradado a Dios sin fe en efecto es imposible agradarle porque el que se acerca a Dios debe creer que existe y que premia a quienes le buscan por la fe Noé previno prevenido por Dios acerca lo que aún no se veía construyó con religioso temor un arca para la salvación de su familia y por esta fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia según la fe por la fe Abraham obedeció al ser llamado para ir al lugar que iba a recibir en herencia y salió sin saber a dónde iba a dónde marchaba por la fe peregrinó por la tierra prometida como en tierra extraña y habitó en tiendas igual que harían Isaac y Jacob coherederos de las mismas promesas porque esperaba la ciudad fundada sobre cimientos cuyo arquitecto y constructor y constructor es Dios por la fe también Sara que era estéril recibió vigor para concebir aún superada ya la edad oportuna porque creyó que era digno de fe el que se lo había prometido de modo que de uno solo y ya decrépito nacieron hijos tan numerosos como las estrellas del cielo e incontables como las arenas de las playas del mar palabra de Dios pues nosotros tenemos la gracia de no solamente haber recibido esta bendición de Dios de ser miembros de esta milicia que es nuestra iglesia católica sino de tener clara la realidad espiritual de nuestra fe nuestro llamado en Dios ustedes saben algo muy particular que ocurría y en un pasaje específico se lee cuando Jesús les está explicando algo muy sobrenatural muy profundo y los apóstoles se quedan muy pensativos después de eso porque entienden algo que para ellos es nuevo entender porque el Señor los lleva como a otra dimensión de entendimiento de sabiduría divina y todo lo que pueden exclamar ellos en ese momento es Señor aumentanos nuestra fe ese es un momento muy hermoso entre Jesús y sus apóstoles porque muestra un momento de humildad de ellos un momento de pequeñez y de abandono en esa maravilla que se les está desvelando ante sus ojos que es ese Mesías haciendo cosas extraordinarias que nunca habían visto oyendo cosas que nunca habían oído entendiendo lo que nunca habían entendido y todo es maravilloso estar en Dios y entender como Él por medio de la fe del abandono total en lo que no entendemos en lo que nunca hemos concebido y sin embargo nos vamos con Él como le dice Jesús a Santo Tomás dichoso el que cree sin ver es precisamente lo que está tratando esta palabra de los hebreos sobre la fe y dándonos los ejemplos desde Caín y Abel desde ahí lo toma es un ejemplo perfecto de amor de obediencia y también lo que sucede con la desobediencia de Caín y la desobediencia de todos aquellos que no acudieron a lo que Noé estaba escuchando y entendiendo y todos perecieron fuera de su familia todos perecieron entonces cuando hablamos de María Madre de la Misericordia especialmente estamos hablando de lo que Dios ha hecho en medio de nosotros desde la familia de Nazaret ustedes se dan cuenta que y sabemos ya que nuestra Mariología nos ha llevado por una escuela de Jesús que es la más sencilla la más perfecta la más humilde la más silenciosa pero la que perfectamente nos lleva a conocer al Mesías y a alcanzar lo que nos prometió que es nuestra salvación de la mano de María esa es la misericordia de Dios hecha carne porque no solamente ese hijo se encarna en el vientre de María sino que María se encarna en la economía de la salvación como la nueva Eva porque está sin mancha que no es ya la Eva manchada que cayó en el pecado original por la cual entró la muerte al mundo sino que es la Eva sin mancha por la cual entra la vida al mundo entonces María es ese nido de la misericordia divina porque ella nos trae la vida la vida que habíamos perdido en el paraíso por el pecado original entonces des en cuenta como el Señor habla de una nueva creación en Jesucristo cuando inicialmente el Génesis nos muestra la creación nos muestra como llega a un punto en que Dios crea al hombre y luego le da al hombre facultades especiales y le da poderes especiales sobre la naturaleza lo lleva a darle nombre a los animales le lleva a administrar su creación y luego cae el hombre y cae toda esa creación porque el mismo San Pablo explica que la naturaleza la creación se revuelca en dolores de parto esperando por su liberación eso quiere decir que la misma creación cayó también y por eso Jesucristo cuando se encarna nos trae la nueva creación la nueva alianza y eso somos nosotros somos los hijos de esta nueva alianza en Jesucristo la nueva creación en Jesucristo por eso viene la nueva Eva porque no podría haber una nueva creación si hubiese todavía ese pecado original y lo que sucede es que la aparición de María sin mancha nos trae nos trae a nosotros esa reparación esa redención de lo que perdimos nos redime Jesús con su sangre nos sella y nos separa del mal nos desencadena de la esclavitud de la muerte y nos da esta misericordia que se presenta en abundancia desde el vientre de la Virgen María por eso cuando hablamos de María María Madre de la Misericordia claro es la Madre del Mesías y el Mesías es la Misericordia el Santo Padre Francisco le agregó a las letanías de la Virgen hace poco le agregó una letanía que se llama María Madre de la Misericordia seguramente todos ustedes ya la han pronunciado en las letanías en el Rosario y miren que cuando observamos con claridad ese vientre de María que es la vida misma que es el Mesías el Salvador nuestro Redentor nuestro Señor nuestro Dios lo que primero que llega al corazón es misericordia eso es lo que es y ella es ese vehículo de la misericordia porque la misericordia no podría llegar por medio de un ser manchado porque entonces no habría una nueva creación precisamente la redención viene de rescatar ese paraíso perdido ustedes saben que el Génesis nos enseña como el hombre está arrojado del paraíso y pone un un ángel en la puerta del paraíso con una espada de fuego para que nadie entre y cuando la Virgen María aparece entre nosotros aparece esa llave la llave que nos va a abrir esa puerta cerrada la puerta que cerró ese ángel que está allí custodiando para que nadie entre al paraíso pero la Virgen trae la llave y en el momento en que esa misericordia divina se posa en su vientre con la anunciación del arcángel San Gabriel se abre la puerta porque en ese momento la encarnación del Mesías todo el universo cambia nada es igual desde la desde la aparición del ángel a María el el fiat de María el sí de María es la entrada de la misericordia divina al mundo y por eso todo se transforma completamente en el momento que María dice sí en el fiat de María toda la creación todas las criaturas se transforman porque todo comienza en una nueva creación en una nueva alianza en esa economía de la salvación que ya peregrina hacia el cierre de esta caída el cierre del reino de la muerte donde termina todo este destierro y sabemos que estamos en camino que todavía no ha terminado el destierro pero que ya está anunciado todo todo está hecho todo está creado tal y como lo estamos hablando y que sabemos que es una realidad que la muerte va a quedar sepultada y que nosotros viviremos eternamente en la gloria de Dios sin la muerte sin el pecado y viviremos en el eterno amanecer de la gloria de Dios donde ya no haya atardeceres y si realmente pensamos bien en esto nos damos cuenta lo importante que es para nosotros mantener una claridad sobre nuestra relación con la maternidad de la iglesia que es María una relación clara todos nosotros por naturaleza humana tenemos una madre que es el instrumento por medio del cual Dios nos da la vida y por medio de esa madre desde su vientre Dios comienza a traer esta criatura que somos nosotros quien por el bautismo transforma en una forma sobrenatural en un hijo de la luz como dice San Pablo nosotros somos ciudadanos de la luz tenemos el pasaporte para entrar a esa ciudad de Jerusalén del cielo estas son promesas reales miren ustedes que cuando nosotros oramos el santo rosario y nos unimos a María con estas oraciones estamos viviendo lo que es la familia porque cuando los hijos se reúnen con la madre y juntos le oran a Dios es la familia orando unida por eso la iglesia enseña familia que reza unida permanece unida entonces las oraciones que nos unen a nuestra madre celestial son oraciones comunitarias con el padre que por medio del hijo nos ha dado nada menos que su espíritu para que de esa forma nosotros encontremos lo que es el amor al prójimo el amor a Dios y la realidad espiritual de nuestro destino que es esa casa del padre a donde Jesús ascendió a prepararnos un lugar porque el prometió que donde el está estaremos todos nosotros y esto cuando lo tenemos claro en el corazón vemos a María la reina universal de todo lo creado así la llaman todas las letanías la llaman la toda la historia sagrada nos la presenta como una reina y los dogmas de la iglesia sobre la virgen María nos van llevando poco a poco en un peregrinar maternal primero ese dogma de la inmaculada concepción donde nosotros vemos la virginidad de María Clara anunciada desde los profetas de antaño el mismo profeta Isaías presenta a la virgen y otros profetas y nos damos cuenta que todo estaba hecho ya todo está en un plan de Dios perfecto que se va desvelando con los años y se va presentando y nosotros somos parte de ese plan y entonces como hijos de la iglesia como hijos de María nosotros al entender el valor celestial de esa maternidad tenemos no solamente una compañía incondicional en nuestra vida que nos llena los vacíos afectivos que nos llena toda la gustia existencial existencial que podemos tener por esta mortalidad que cargamos por culpa de la sentencia a muerte del pecado original y todo esto con María se puede llevar y llevar sin miedo llevar sin angustia porque ella nos consuela nos acompaña porque es una madre perfecta una madre celestial sin mancha y esto es lo que debemos entender de lo que es esa maternidad celestial que es la misericordia misma porque en ella se encarnó la misericordia entonces se habla en términos de mariología que María es portadora de todas las gracias y que por lo tanto las distribuye como ella quiera porque así se habla del Espíritu Santo y el Espíritu Santo se presenta como esposo místico de la Virgen María porque él es quien concibe ese hijo en su vientre y por lo tanto se convierte en un esposo místico y entonces el Espíritu Santo tiene todos los dones y los distribuye como quiere por lo tanto la Virgen María que es el vientre de todas esas gracias tiene todas esas bendiciones y dones y los distribuye como quiere porque son gracias dadas a ella por medio del Espíritu que habita en ella desde el momento de la concepción de nuestro Señor por eso la palabra dice engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho y todo esto nos lleva a entender a María porque engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho todo eso está ocurriendo en el vientre de María desde el momento que se dice engendrado engendrado donde en el vientre de María engendrado quien el Mesías la misericordia entonces cuando hablamos de misericordia nosotros por ejemplo tenemos una revelación reciente de lo que es la divina misericordia a Santa Faustina Koalska que es un regalo maravilloso para la iglesia de estos tiempos y aparece nuestro Señor de la divina misericordia tal y como Él se le aparece a Santa Faustina con esos rayos que emanan de su corazón que es el agua y la sangre y las promesas detrás de esto y la súplica del mismo Jesús hacia nosotros diciendo quiero que repitan esta frase Jesús yo confío en ti es un regalo tan maravilloso porque el mismo Dios nos está pidiendo a nosotros que recibamos su misericordia como si como si nosotros no pudiéramos recibirla por sí mismos y es verdad al final Dios es quien da todo y todo viene de Él y regresa a Él es como dicen de la palabra la palabra sale de la boca de Dios y no regresa hasta que no de el fruto que necesita dar y esto es sale de Él pero regresa a Él y todo es así entonces hoy día la humanidad vive una prueba vivimos una prueba muy grande porque tenemos una amenaza ya de por sí todos estamos sentenciados a muerte nadie se escapa de eso pero cuando encima de eso tenemos una amenaza como es un virus pandemia se agrega el peso mortal a nuestra vida porque es como si hubiese un pelotón de fusilamiento vagando por las calles buscando a quien eliminar casi que es como la guadaña de la muerte que está rondando desen cuenta las noticias que escuchamos la India está colapsada Brasil muchos países están en crisis gravísimas con la pandemia y qué será de todos nosotros no lo sabemos porque estas son olas que van y vienen y a veces países que se sentían muy a salvo de repente están otra vez llenos de pandemia entonces tenemos que entender que este virus puede tener muchos lenguajes y habría muchas formas de leerlo pero yo pienso que para nosotros como pueblo de Dios es muy importante entender que todo está en manos de Dios y entonces el llamado a la Virgen María siempre ha sido que nos abandonemos en manos de su Hijo que confiemos en Él y sobre todo cuando hablamos de la misericordia divina María madre de esa misericordia nos invita a nosotros a que haya un abandono total en esa confianza en Dios especialmente en tiempos difíciles es Jesús durmiendo en la barca y los apóstoles en la tormenta eso es lo que tenemos que ver de este momento de nuestra vida hay una grande una gran tormenta sobre el mundo pero Jesús está en nuestra barca y parece que estuviera durmiendo porque no cesa la tormenta cada vez se arrecia más cuando ya creemos que ha terminado brota más grande y con más secuelas y con más variantes y todo lo que sepas como las llaman y esto produce en el mundo mucha confusión por esa razón nosotros debemos tener la seguridad en nuestro corazón de que si estamos con Dios de que nos vamos a preocupar nuestra mayor preocupación debe ser el pecado esa debe ser nuestra mayor preocupación el pecado es peor que el virus porque el virus nos puede llevar claro pero si nos lleva en gracia de Dios a que vamos a temer si estamos ya listos para partir pero si nos lleva en pecado ahí si tenemos que temer no es el virus es el pecado el que nos puede hacer daño el virus no porque si nos quita la vida temporal de por si la íbamos a perder estamos sentenciados a muerte de todas maneras pero el pecado si no por eso el Señor nos advierte esta campana que suena ahora de esta guadaña que vaga por las calles y a veces se entra a las casas y se lleva a muchos es una llamada de atención del Señor que con esa campana que el ángel suena y esa trompeta que viene de arriba dice estén preparados manténganse en gracia y este es el mensaje de la Virgen María siempre la misericordia de Dios por medio de María es venirnos a contar lo que el Padre quiere de sus hijos el Padre quiere que sus hijos siempre estén preparados que estén listos porque Él nos va a llamar en cualquier momento y no quiere encontrarnos sin preparar Él nos advierte Él nos llama Él está a la vuelta del camino siempre esperándonos y diciéndonos alerta alerta despiertos preparados manténganse en santidad en gracia cada vez que cometan errores corran a la misericordia de la reconciliación con el Señor a través de la iglesia la misericordia divina que está desplegada ante nosotros por medio de los sacramentos la oración las obras del amor por el prójimo esa es misericordia viva y hermosa por eso yo diría que en estos días que hablábamos de la necesidad tan grande que hay de mantenernos perseverantes en la fe fuertes en la oración fieles al Señor cumpliendo sus mandamientos y asegurándonos de estar alimentando las virtudes que nos edifican como personas espirituales como personas de Dios estos son tiempos en que debemos acercarnos con mucho amor al rosario porque el rosario el santo rosario es un arma poderosa un arma exacta y fija precisa contra las tinieblas el solo rosario es como un exorcismo los demonios no lo resisten un rosario bien rezado un rosario que está rezándose desde un corazón que está en gracia con Dios es un arma letal para las tinieblas con decirle que si usted lleva un rosario puesto y usted lo reza todo el tiempo ese rosario tiene vida propia ya porque los demonios saben que ese rosario usted lo reza y por lo tanto es un arma poderosa contra las tinieblas y el solo llevarlo es llevar un arma es como cuando uno ve un soldado con tremenda ametralladora eso es lo que es para las tinieblas un católico con el rosario lleva tremenda ametralladora contra las tinieblas pero para que sea semejante arma necesitamos estar preparados para dispararla y para estar preparados tenemos que estar en gracia de Dios y estar en gracia de Dios es ser muy sinceros es importante tener esa sinceridad espiritual donde nosotros sabemos quienes somos entendemos que somos miseria pecadores pero también entendemos que Dios se glorifica en esa miseria como le dijo a San Pablo Él se glorifica en nuestra miseria y nos fortalece con su gracia para alcanzar lo que Él nos confía las misiones el envío que cada uno de nosotros tenemos como miembros de la iglesia como soldados de esta milicia de nuestra iglesia que es el ejército de Dios el Señor tiene misericordia de nosotros miren la madre que tenemos la Virgen María es la embajadora más frecuente del cielo entre el pueblo de Dios en la tierra sabemos de todas las apariciones que hay de la Virgen aprobadas por la iglesia son muchas a través de los años y las maravillas que han ocurrido en cada una de esas apariciones obviamente sabemos que el diablo es muy activo y muy sucio y también hay cientos de apariciones falsas porque Él es la forma en que se burla de Dios y la forma en que engaña al incauto al ingenuo lo engaña porque no tienen discernimiento y se dejan arrastrar por toda clase de faulas y visiones raras y videntes raros pero el Hijo de Dios siempre tiene discernimiento cuando es fiel cuando es fiel nadie lo puede engañar porque el Espíritu Santo está en Él y escucha muy bien la voz de su Pastor sabemos que hoy el Evangelio sobre el buen Pastor nos enseña como sus ovejas reconocen su voz y es importante tener eso claro porque el Señor nos bendice en una forma extraordinaria al mostrarnos el camino y sobre todo mostrarnos la escuela de María la escuela de la misericordia de María que es el mismo Jesús que desde su vientre comenzó a reinar entre todos los corazones es nuestro Rey por eso María que es la Reina viene a adornar nuestros corazones de gracias gracias y bendiciones para que nosotros nos enamoremos de su Hijo y tengamos nuestro corazón puesto en Él y dispuestos a morir por Él para nacer con Él porque Él nos ha mostrado que así como Él murió y el Padre lo resucitó todo el que camine con Él morirá para resucitar con Él y esto es tan grande tan importante porque es lo que la Virgen se cansa de decir todo el tiempo niños hijos míos tengan conciencia de que la vida eterna es lo que deben anhelar ustedes deben anclar sus ojos en el cielo busquen la salvación eterna en mi Hijo Jesucristo este es el llamado no se dejen engañar no se queden atrapados en este mundo temporal este es tan solo el principio el primer paso a la eternidad y si que bendición que es estar en la tierra porque la vida nuestra comenzó acá y es un don maravilloso pero es que esto continúa y por eso no podemos quedarnos atrapados en la tierra es como alguien que está en escuela primaria no se puede quedar siempre en primaria hay que seguir porque los estudios continúan y así continúa nuestra vida espiritual voy a terminar con una lectura de la palabra y les voy a leer a ustedes de de nuevo me llevan a la carta de los hebreos en el capítulo 13 desde el versículo 1 y dice mantened el amor fraterno no olvidéis la hospitalidad gracias a la cual algunos sin saber hospedaron a ángeles acordados de los encarcelados como si estuvierais en prisión con ellos y de los que sufren pues también vosotros vivís en un cuerpo que todos honren el matrimonio y guarden inmaculado el lecho conyugal porque Dios juzgará a fornicarios y adúlteros que vuestra conducta esté libre de avaricia contentados con lo que tengáis porque él ha dicho no te dejaré ni abandonaré de modo que podamos decir confiadamente el Señor es mi auxilio y no temeré que podrá hacerme el hombre deberes religiosos la obediencia a los pastores legítimos y la celebración del culto son llamados que nos hace acordados de vuestros pastores especialmente en un día como hoy cuando celebramos el buen pastor que os proclamaron la palabra de Dios e imitad su fe considerando el buen final de su conducta Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos de los siglos vivimos una realidad muy hermosa y una responsabilidad muy grande como católicos y es que todos nosotros somos enviados y más vale que seamos responsables de ese envío y que lo respetemos y seamos dignos de llevar ese envío por la gracia de Dios porque por sí mismos nosotros nunca seremos dignos porque no tenemos méritos pero el Señor sí se glorifica en nosotros y en Él vivimos existimos respiramos Él es nuestra vida Amén Amén ¡Suscríbete al canal!